¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No nos pasemos enteros No sé si se quedará esto No sé si hagamos serie O lo dejemos en primeras impresiones Depende de vosotros, ¿vale? Si os gusta muchísimo Pues lo podemos Lo podemos probar Opciones Creo que está todo bien Vamos comando Vamos a comenzar la aventura A ver qué tal, ¿vale? A ver con qué nos sorprende Lo tenéis en Steam Y también seguramente En mi enlace de Kingwing Lo tenéis en la descripción, ¿vale? Famine Catastrophe It was so Very Boring So boring, in fact That even the devil himself Was bored brainless The devil dreamed of bloodshed Pestilence Suffering on a cosmic scale Lo normal So He devised a plan To make things in Ark and Seal A little more Entertained The devil unleashed the curse Of the eternal night A powerful spell That conjured mindless Soulless Heartless Monsters Across the world The monsters Lay waste To every city Every home Every leaky outhouse And backwalked town In the kingdom It was beautiful But For some reason The humans quite enjoyed Their safe Boring little lives They couldn't handle A few pesky monsters Coming in And tearing them all Limb from limb So They called Upon the champion Mighty wizard A sorcerer With the skill And intellect To break the curse And usurp The devil's power The wizard Departed His luxurious tower In his studies To find the power He needed To break The curse Of the eternal night Very well The devil said Two Can play that game And who knows This might be The fun I've been looking for So In response To the wizard's quest He called Upon the champion Of his own Stingy Jack Jack Que miserable Esos somos nosotros Tickster And con artist Banished To wander The world As a wayward Spirit The devil Cramed Jack's soul Into the skin Of a pumpkin And made him a deal The devil Would forgive Jack's past Misdeeds And grant A passage To the after And in return He gave Jack One simple Mission Find The wizard And destroy Somos el malo De la película Eso me gusta Me encanta Cuando somos el villano Como en Kingdom Rise Vengeance Tanto héroe Tanto humano Tonto Vamos a reventar Un poquito Y a cortar Unas cuantas cabezas ¿No? Pumpkin Jack Calabaza Jack ¿No? Bueno a ver ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos rodar Tenemos saltar Y poco más Este mundo se ha vuelto loco Así que el diablo No exageraba Cuando dijo Que todo era muerte Y destrucción Hay que conseguir algo ¿No? Vale ¿Habrá secretos Y cositas? Pues yo que sé Que voy a morir Si toco el agua Pues nada Vale Ahí va Yo que sé Que voy a morir Que toco el agua Yo pensé Igual Se han metido ahí Unos largos Unos buenos largos Pense que en el camino Somos un poco responsables Pone error Las teclas Pone error Error Bueno buen bug Eso tendrán que corregirlo Lo cual me hace pensar ¿Qué clase de hechicero? Ay no he leído Lo siento Hablar Vale ¿Con qué le hablo? Si me pone error ¿Triángulo? Vale Bueno la Y Miren quién se dignó a venir Quiero suponer Que tu cerebro Todavía funciona Dentro de esa calabaza Hombre es bien macho Perdieron la vida Por decir cosas como esas Pajarito Machos Llegas tarde Y además eres insubordinado No das una buena Primera impresión Jack ¿Quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre? Soy un sirviente del diablo Y estoy aquí para vigilar Que hagas tu trabajo No creas que el diablo Se olvidó de tu Inclinación por las artimañas Jack No confío en ti Intenta mantener mi ritmo No me he olvidado De cómo asar un pollo al horno No te olvides Quien te dio Senuog Ascuerpecito Ah, ya que estamos Empezamos tu entrenamiento ¿Entrenamiento? ¿Qué tipo de tonto crees que soy? El tipo que pasó siglos Sin siquiera tener un cuerpo El cual habitar Deja de perder el tiempo Llega el momento de familiarizarte Con tu nuevo cuerpo Vale Había que me darán una espada O algo, ¿no? Me recuerda muchísimo A los juegos de Incluso de Play 2 ¿Sabes? Tiene un aspecto Bastante retro Te conviene beber De estos calderos Este prístino belbage Que te mantiene unido Esto que es vida, ¿no? Supongo Salto doble ¡Ay, salto doble! I like it Ojo, el plataformeo, ¿eh? Plataformeo en 3D Es complicado No soy muy fan Del plataformeo en 3D, ¿eh? Me gusta más en 2D Pero bueno Hay grandes juegazos ¿Y eso? ¿Qué es esto? Uno de 20 En algunas culturas Los cráneos de los cuervos Traen buena suerte Y alejan a los malos espíritus No crees bloqueado El ojo que todo lo ve Hay grandes juegazos De plataformas en 3D De cuando yo era pequeño, macho Un punto de control El Donkey Kong 64 El Mario 64 El Banjo Kazooie ¡Espale! Cada vez que muera Voy a tener que ver la intro Ah, vale Aquí Ok Toma potencia Y realizo un salto doble ¿Y cómo cojo potencia? Crack Bastante Bastante close, ¿eh? Bastante bien ahora, Jack Parece que ya tienes en claro Cómo moverte Se siente bien estar en mi cuerpo de nuevo Brazos, piernas, todo Tendrás que darles un buen uso De ahora en más De ahora en más Hay monstruos más adelante No creo que tengas problemas para derrotarlos Tú ya sabes Yo nunca perdería la oportunidad De golpear a alguien Tú ya sabes, mami ¿Pero por qué habrían de atacarme? ¿Nadie les dijo que estoy de su lado? No se les puede contar nada, Jack Los monstruos son solo malhechores sin cerebro Apenas se reconocen entre ellos No podrán identificarte Calabas o no Todavía eres un humano Y eso te convierte en el enemigo Entonces es por eso que el diablo me necesita Necesita a alguien que pueda pensar como un humano Ese enemigo no es tonto, Jack El diablo necesita a alguien inteligente Entiendo ¿No le molesta que me sacas esos monstruos? No valen casi nada Haz lo que tengas que hacer Cumple tu misión Logres bloqueado Aquí llega Jack Esquivar ataques A ver, supongo que se refiere a esto, ¿no? Como pone error Buena, hostia Supongo que se referirá a esta tecla, ¿no? ¡Ah! Ha vuelto, ha vuelto Váense volando de aquí A volar por sus vidas Genial, más aves Habrán el paso Córranse o desplúmanse Alájate de nosotros, espantapájaros Tengo garras y no tengo miedo de usarlas ¿Yo? Espantapájaros con mi corriente Yo soy Jack El canal más miserable de la historia ¿Qué es eso? Tiene piernas El espantapájaro no tiene piernas Y su cabeza no está rellena de paja ¿Ahora lo entiendes? No soy al espantapájaros Déjame pasar el mismo Pajarracos entrometidos No tan rápido Parece que las aves por fin tenemos la ventaja Te dejaremos pasar, querido Jack Pero debes ayudarnos Anímate ¿Ayudarte en qué, crack? Estoy listo a volar ¡Lol! ¡Ojo! ¿Hay un secreto ahí? ¿Qué es eso? ¿Una gramola? ¿Una gramola? Logra es bloqueado Living la muerte loca No te creo Acaba de hacer el baile de Fortnite No te creo, tío Bueno, buen easter egg Buen secretillo Gramófono descubierto Dije gramola, ¿no? Bueno, más o menos lo mismo, ¿no? Buen lo mismo Vale, lo lanzo con el L1 I feel better I feel better Que a veces sin vida aquí Monstruos sin vida allí ¿Y esto qué es? ¡Oy va! Tenemos una palita No creo que no es bloqueado Señor cara de pala Bueno Un poco cuestionable el combate Otro punto de control Pues estamos al lado Uy, ¿qué son esas almitas? Escuchame Me he dejado algo por aquí Creo Aquí brilla algo, ¿eh? Ajá Un cráneo de cuervo Dos de veinte ¿Por aquí no hay nada? Tú, tú, tú Te lo juro Me recuerda a los plataformas De hace No sé, tío Quince, veinte años Ese aspecto tan retro Me gusta La verdad ¿Qué es esto? Joder, qué fuerte es, ¿no? O eso Mi arma no hace nada de daño Esquivar ataques Ah Güey Hay que esquivar cositas Vale Hay que doyar Hay que doyar, ¿eh? Coge Logres bloqueado Por favor No me mates Uy, ¿tú quién eres? Espera No me hagas daño ¿Cómo? ¿Puedes hablar? Sí, señor No vine a hacerle daño ¿Estás seguro de eso? Yo creo que eres un monstruo Podrido Medio muerto Desalmado Por supuesto Soy un vendedor Ahora entiendo Ahora se entiendo Tengo ganas de matarte Igualmente No, no, no lo hagas Por lo menos Echaré un vistazo A mis productos ¿Qué vendes? Pieles Me dedico a recolectar Las pieles de personas muertas Que en algún momento Fueron interesantes Para que otros puedan disfrutarlas También vendo ropa De acuerdo He decidido dejarte vivir Pero hay que ir a un descuento Por supuesto Chumpitazo Ah, skins Yo soy un montón, ¿no? Un poco random Que te venda skins ¿No habría sido mejor Que te vendiera power-ups? Mejorar el daño Mejorar la vida ¿Esas cosillas? Hoy en día La esencia de los monstruos Se encuentra por doquier Rompe objetos Y restaura tu energía En segundos ¿Puedo romper todo? Bueno, casi todo ¿Y ese escaleto ahí arriba? Ahí va A ver, el combate no es malo Pero podría ser un poquito mejor Pero no es malo Tienes ganas de ver Cómo es la progresión del mundo O sea, cuando te pasas Los niveles y tal Mucho caldero, ¿no? Mucha regeneración de vida Pa, pa Buena El movimiento del personaje Es satisfactorio Al menos Plataformeando Es satisfactorio Y eso me gusta Me gusta que un plataforma Sea satisfactorio En el movimiento Porque al fin y al cabo Cuando saltas en plataformas Hay que Joder, hay que Ser preciso, ¿sabes? Se agradece ¿Este de aquí? Ah, bueno Y que haya estos pequeños secretillos También me gusta mucho Porque prima Te invita a explorar Lo cual es importante Ojo Hablando de explorar Tengo mucho Tengo mucho recorrido ya, ¿eh? Con las plataformas, gente Que yo me sacaría 120 estrellas Del Mario Y las bananas doradas Del Donkey Y todas las notas Con las piezas de Con las piezas de puzzle Del Banjo Kazooie Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Como dos llevo, papá ¿Habrá habilidades? Yo supongo que sí, ¿no? Habías especiales Y nuevos ataques Y todas esas cosillas Vale, por aquí Ojo, para allá No Vámonos Vale, fucking Jack Te queremos Mmm, quizás no necesitas Tu nuevo cuerpo aquí Sepárate por un momento Y echa un vistazo adentro Separarme de mi cuerpo Por supuesto Tu nuevo cuerpo Es como un cabarazón Siempre es posible Usar la cabeza Espera, ¿tú estás diciendo Que él puede separarse de eso? Agh, repugnante Lárgate, bajarraco Sepárate, Jack Deja atrás tu cuerpo Y ve de cabeza Qué guapo Lo que os mencionaba Como habilidad, mira Esto es un poquito Como lo de Metroid, ¿no? Cuando se vuelve bola Tío, de verdad Creo que han intentado Imitar la fórmula De juegos como Banjo Kazooie Y Medieval, ¿eh? Y eso está muy chido ¿Cómo lo empujo? Ah, vale ¿Cómo subo? Vale Uf, tiene inercia El movimiento, ¿eh? Un pequeño puzzle ¡Pum, param, pa, pam, pam! ¡Abrete ese, Samu! ¿Logramos bloqueado? Crash Bundicot Bundicot Crash Bundicot ¿Qué hizo? ¿Pero trepar por aquí? Ojalá, por aquí va ¿Habrá algo por aquí? Nada, no Nada, no me arriesgo a saltar No, así que se buguee o algo Me siento mejor Mira, aquí abajo Podría haber puesto Un cráneo A ver, está bien Un cráneo aquí abajo Es un buen lugar Para ponerlo Toma Hoy voy Estos bichos Ah, son bastante débiles Súper débiles Las ratitas Ey, ey, ey Ah, un nido, ¿no? Que no paren de salir Vale 10 de 20 Tengo por una skin Me parece, ¿no? Otro cráneo Otro cráneo Había una skin que costaba 40 Lo que necesitas es que pagarlas O simplemente por tener los cráneos ¿Sabes? Lo vas acumulando Supongo que hay que pagarlas Es lo más lógico Ay, un momento Me pica la cabeza Bueno, gente Buenardo, ¿eh? En estos juegos soy más buenardo Que en otros Vámonos Vámonos La musiquita me encanta La musiquita es muy retro Total Vale Eh, aquí Ay, Dios mío Otra calaverita de pato Ah, vale, por aquí Aquí, ¿no? O por ahí vine Ah, vale, por aquí Vale Sí, señor Pues es larga la fase, tío 20 minutos ya Vamos ya en este nivel Lo cual no me molesta nada ¿Sabes? Pero digo que Es curioso que sea tan larga ¿Hay algo por aquí? ¿Se puede romper o algo? No tiene pinta, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Ya? Creo que has tirado una vela ¿Yo no? ¿Yo no fui? ¿Por qué me voy? Ah, vale ¿Hueles eso? Parece humo Tenemos que irnos volando de aquí ¡Hostias! Qué guapos Estas fases así Me gustan mucho Es que el vacío me choca un poco Porque Porque es vacío lo de abajo ¿Sabes? Te reflejamos como una especie de abismo Se lo marca el cuervo, ¿eh? Poco se habla de la labor del cuervo En este juego Se me está carrileando el cuervo Me gustan mucho los juegos En los que puedes corregir la trayectoria en el aire Me gusta bastante Algún mínimo fallo, ¿sabes? Uh, let's go Bueno, ha sido muy desafiante Podrían haber puesto cosas que cayeran del cielo Rocas y cosas así Bueno, rocas Balas de paja y cosas así O vigas de madera Para darle más desafío Increíble Destruido todo el lugar, Jack Pero no he visto ese horrible espantapájaros Debe estar en los campos ¿Qué espantapájaros? Ojito, ¿eh? Quince de veinte ¿Las conseguiré todas? Ojo ¿El boss? ¿Quién anda ahí? ¡Muéstrate! ¡Ahí está! ¿Cro? No seas tan terrorífico como siempre No seas tan cobarde Es un espantapájaros común y silvestre ¿Crees que me haya visto? Por favor, dime que no me ha visto Bueno, mira quién que está aquí ¿Listo para divertirte un poco más, pajarito? ¡Ah! ¡Me había huido! ¡Huya, huya, huya! Deja de actuar como un tonto ¿Y tú? ¿Ya era hora de que aparecieras? ¡Jejeje! Me habías dicho que estabas melodeando por aquí Y ya Al parecer nosotros los monstruos estúpidos Ya no somos suficientes para él Estoy en una misión, espantapájaros Te lo advierto Si no te corres Te haré leña Lo de si no te corres Me choca un poco, ¿vale? Porque aquí en España Esa frase significa otra cosa ¡Jejeje! ¿El diablo tiene el descaro De enviar a esta alma imprevisible Para sacarnos el trabajo? ¡Jejeje! Está bien Lo demostraremos para que sirve a ustedes Los humanos Vivos o muertos ¡Jeje! ¡Te enterraré de nuevo, maldito! ¡Jeje! ¡Jeje! Te calmas, ¿eh? ¡Caray! ¡Uy, va! ¡Qué guay! ¡Está guay el boss, eh! ¡Toma! Creo que ese fuego Debería cubrir todo el área Para obligarte a saltar Pues si te mantienes lejos No llega ¿Vale? Logres bloqueadoras Maldición de los espantapájaros ¿Qué me ha dado? Me da un arma de verdad, ¿no? Esto sí es un arma de verdad Imagine if I have a real weapon Stingy Jack The genius trickster Who could fool even the devil himself Has returned to the mortal realm Armed with a brand new body And his soul cruelly bound To a festering pumpkin Jack has been joined By his stoic guide The owl And commandeered The services of a cowardly crow To fight on his behalf But There must be no more time For fun and games Jack and his companions Of the night Must embark upon the quest To slay the wizard For Jack now perfectly Attuned to his new vessel The owl Leading to the mountains In the distance For at the heart of the mountain Through a network of ancient minds Lies a powerful secret Oh, wow Tengo un arma de verdad, macho Por ahí no puedo ir Me faltaron creo que cinco Me faltaron cinco calaveras, ¿no? De cuervo En el nivel anterior Abrí mi inventario ¿Puedo elegir la pala? ¿O puedo elegir esto? Prefiero esto, ¿no? Digo yo Ah, tiene un ataque mucho más lento, ¿eh? Tiene un ataque mucho más lento Aquí están Ni un segundo tarde ¿Dónde estamos? Estas vías minas se encuentran Desbordadas de poder El diablo cree que en lo profundo De estos túneles Se encuentra la clave Para entender el plan De nuestros enemigos Por eso estamos aquí Para encontrarlo primero Y además saber Quien más lo está buscando ¡Ejey! ¡Quieto! Asqueroso Voy a saltar ahí Pero voy a mirar si hay algo Por aquí abajo Mis panitas Eh, aquí hay algo que brilla, ¿eh? Ahí está Una de veinte Hay veinte en todos los niveles Correcto Es muy satisfactorio el movimiento No sé El juego me está gustando mucho, ¿eh? Es muy divertido de jugar No me siento aburrido Por ningún momento, ¿eh? A pesar de que se está repitiendo Muchas cosas El plataformeo Uy, es más o menos igual En todos los niveles No sé, tío Me resulta muy divertido de jugar Es muy Es como muy desenfadado No es nada competitivo, ¿sabes? No sé Muy chill I like it I like it Vale, puedo saltar ahí, supongo Vale, esta arma Ataca más despacio Pero, por supuesto Pega más rápido Eh, más fuerte Me gusta Me gusta más la lanza, ¿eh? Eh, ¿y tú? ¡Ah, que es malo! Iba a ir a hablarle, ¿sabes? Iba a ir a hablarle Como un gilipollas Es que, claro Como no veo el botón O sea, no No puedo saltar ¿No? Ahí, me mato Ahí puedo llegar Creo que mejor ni intentarlo O igual sí Vale, tiene pinta De que es por aquí Este lugar ya no tiene Tan buena pinta Vale, sí, es por aquí ¡Pantasmas! Porque Nace muere De verdad A ver si me he dejado algo Venga, muérete ya Eh, me queda uno, coño No me he dado cuenta ¡Ay, Dios mío! Estaría guay Poder ver Una barrita de vida Del enemigo Como la lea mucho, ¿eh? Un medidor de salud Para el enemigo Estaría guay A mí por lo menos Me gustaría Vale, tres Creo Creo Párate Creo que todos los niveles Tendrán más o menos La misma duración Veinte minutos O algo así, seguramente ¿No puedo subir aquí? Ah, sí Algo me dice que todos los niveles Van a tener la misma duración Más o menos ¿Son dinamitas? ¿Puedo montarme en ellas? No ¿Eso cómo lo activo? Ah, vale Espero que estés listo Para un poco de ejercicio Jack Tienes que derribar esas rocas Con esto ¿Esto qué es? Ah, vale Tengo que meterme dentro ¿Qué es eso? Gente, no dejo de cantar Esa cancioncita Pero no me acuerdo De qué era ¿A quién sabe de qué era? Porque es que No sé muy bien de qué es La tiré Vale, soy un poco imbécil Eso me da bien ¿Eh? ¿Hola? Ah, vale Que me caigo yo Que me caigo yo Que me caigo yo Coño, que tengo que volver a subir Me gustan estos mapas así De puzles Me gustan mucho Lo he desbloqueado Bomberman Ay, me gusta que en el OBS Ahora sale He cambiado de OBS, gente Antes he utilizado el OBS Studio Que eso que está a la derecha De las calaveras El boss, quizá Antes he utilizado el OBS Studio Ahora he utilizado el OBS Perdón, antes he utilizado Streamlabs OBS Ahora he utilizado el OBS Studio Y aquí sí sale Lo del logro Steam Me gusta mucho eso Me gusta que lo podáis ver Cuando salta el logro Como si esta mina No estuviera suficientemente arruinada Ahí no puedo subir Buah, las ratitas Las ratitas Las ratitas Ahí está Ayer me comentó alguien En un vídeo Gente, me hizo mucha gracia Ahora está viendo las ratitas Y me acordé Me comentó alguien En un vídeo Un vídeo de SteamWorld Quest Me dijo Sube Baldur's Gate 3 Y deja de subir este juego Para niños de 14 años Y yo, pero este tío gilipollas Si la mayoría de mis juegos Son para todos los públicos ¿Sabes? Es como si solo pudiera subir Videojuegos gore Porque soy adulto ¿Sabes? Qué estupidez No, 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 no Ya sé que es lo que estás pensando ¿Puedo usar este carro Para salir más rápido aquí? O si este canario Emo no cierra el pico Luzeré para hacerme Un almohadón de plumas Si te subes a este carro viejo Nos matarás a los dos No me había percatado De que tú estabas a cargo Hace falta algo más Que una vieja lata De sardinas oxidadas Para matarme Esta mala conducta Iría directo Tu reporte de calificaciones Estás loco, Jack Pues me hizo mucha gracia ¿Qué pensáis? Me dice Sube Baldur's Gate 3 Y deja de subir esto Para niños de 14 años Y yo, ¿qué pasa? Que los niños de 14 años No tienen derecho a ver YouTube No puedo jugar un juego Para todos los públicos O para niños Que me gustan O sea Ya no podría subir La mitad de los juegos que subo ¿Qué pensáis? ¿Le baneamos el canal o qué? ¡Ah, qué guapo! ¿Puedo saltar? ¡Puedo saltar! Esto me recuerda mucho A Donkey Kong ¿Qué hay que hacer ahí? ¡Ah, tengo que tirar el cuervo! Le baneamos el canal ¡Uf! ¡Ay! ¡No le he dado! ¿Cuatro Jacks muertos? Ay, no sé qué ponía Se cae, ¿eh? Se tambalea para los lados Hay que enderezarlo Vale Voy a spamear el L1 Para tirar el cuero Porque es que no veo nunca Ahí está ¡Qué guapo, tío! ¿Ves? Aquí, por ejemplo Faltan cosas que te vengan de frente Y tengas que utilizar Izquierda o derecha Para dodgear, ¿sabes? Yo al menos habría puesto eso Yo qué sé Unos huesos colgando Unas cadenas Hay que tener que esquivarlas ¿Sabes? ¡Pero! Que, hombre, entiendo Que lo que buscas No es dificultad Buscas diversión Sin más Entonces, si lo haces Muy desafiante Igual el público El público potencial De este videojuego Pues no se sienta cómodo Así como está Me parece muy divertido He saltado mal He saltado como el culo La maldición se levantó Cinco veces Diablos ¿Tengo que volver a empezar? Hay que hacérselo a la primera Acárrate fuerte Vale, si saltas Cuando te lo marcas Es el salto perfecto Si saltas muy pronto La cagas Como me carrilá el cuerpo, eh Ah, por cierto Ya hace un tiempo Os pregunté ¿Qué os parecería Si pusiera la cam? Eh, la verdad Que me da pereza ponerla Menuda pregunta estúpida Porque al final Voy a hacer una sola cosa Indiferentemente de la respuesta Y es que poner la cam Por ahora no lo contemplo, gente Tengo idea De ponerla más adelante De cierta forma Que quiero hacer Vale Pero por ahora Me da un poquito de pereza ¿Dónde me maté antes? Aquí, ¿no? Para concentración, Gerias Te lo marcas, te lo marcas No veo nada No veo, no veo No veo Ah, vale Uf Bien, coño Licencia para conducir Pues eso Que tengo ganas De ponerla más adelante De una forma Que quiero poner De una forma Que la quiero hacer ¿Vale? Que va a ser Bueno, un tanto original Bueno, original Coño Pero distintos Y hasta que no lo haga Quiero comprarme una cámara profesional ¿Vale? Quiero comprarme una cámara Buena, buena, buena Y no utilizar la webcam Que la webcam pues se ve bien Pero quiero algo que se vea perfecto ¿Me entendéis? Así que hasta que no tenga eso No la voy a poner Si me queréis ver la carita Veníos a los directos de Twitch Que estamos jugando muchos indies, eh Últimamente Coño, un arquero ¿Qué hacemos, Gólico? ¿Te lo explico o qué? Bobo No me deja ninguna calavera, ¿no? Eh, aquí hay una ¿Habrá voces en todas las fases? Fui bastante guay Que hubiera voces en todas las fases Ahí está A ver, Jack Guapo Pégale al nido Ahí estamos Resumiendo ¿Pondré la camas adelante? Sí Pero en cuanto prepare Todo lo que quiero preparar Para que, joder Para daros un contenido Pero excelente, ¿sabes? Me gustaría daros un contenido Lo más excelente posible Con su croma Con su cámara ahí en 4K De puta madre No sé si cambia también el micrófono Aunque el micrófono se escucha bien, ¿verdad? No te apresures, Jack Que no me apresures, hijo Te lo explico Cómo se hace esto No me deja dar doble salto, ¿eh? Por las picas no deja dar doble salto Aquí ¡Ay, que me caigo! ¡Ay! El tuyo que es por aquí, ¿no? Mirando a ver si hay alguna de estas roja De calavera Me caigo, me caigo ¡Uff! ¡Ande, Jacksito! Coño, hacía rato que no había un caldero de estos Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida ¡Loco! Coño, me lo han explicado Por aquí Eh, hay algo ahí al final, ¿no? Ah, el... La gramola, ¿no? El gramófono ¡Qué guapo! ¡Ve a ritmo! Gramófono descubierto Es lo que sale de la derecha, ¿no? Ah, vale, coño Ya sé yo ¿Qué es eso, tal? No le había la forma Era el gramófono Por cierto, estos días estaré subiendo hasta cuatro vídeos Mis panas Digo, para que no os preocupéis Porque quiero subir, eh... Pues mi contenido habitual Las series habituales Más amnesia, ¿vale? Que lo he grabado de Steam De Steam, de Twitch Tú, no des un paso más No eres bienvenido aquí ¿Quién se atreve a rechazarme? Yo soy Jack El mercenario enviado por el mismísimo diablo Yo soy el guardián de este lugar Y el poder que aquí se esconde Escucha mi advertencia, Jack Si no te vas por tu propia voluntad Te sacaré de aquí en mil pedazos Ojo, el boss Se ha puesto farruco, eh Hay que explicárselo Se ha puesto farruco, el boss No mires abajo Ah, coño Que es un enemigo Por un momento Pensé que era un NPC Soy un poca imbécil Lo soy Sí soy, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¿Dónde es? ¡Ah! ¡Uño! Me ha costado darme cuenta, eh ¿Creéis que un ave puede tener vértigo? Porque estoy mareado El cuervo va tanto tonto Pero me encanta Ahora me vienen de frente Vale Me gusta mucho Que el control del personaje Sea tan Responsive Que responda bien Porque en estas partes De plataformeo ¿Sabes? Es importante que responda bien ¿Hay nadie aquí arriba? Qué raro Una calavera ahí ¿Cómo la cojo? Yo dije que no es tocar los carros Ah, yo dije que no es tocar los carros Vale Vale, pues salto de aquí a allí, ¿no? ¡Uy, Dios santo! Me la acabo de jugar ¿Y qué flipas? Vale Dios ¿Me lo pasé? Let's go Me siento mejor Como se complica, ¿no? Los mapas El anterior era bastante fácil Comparado a este No, otra vagoneta De estas, no Es complicado, eh Un 3 sin escalas Directo al infierno Vale, spameamos el L1 ¡Ay, eso ha todo mal! Ah, no, vale Uf Estoy spameando el L1 No penséis que mis reflejos son de Jesucristo No, no, que estoy spameando el L1 Bueno, el gatillo Estoy colmando a Xbox Pero como toda mi vida he jugado en Play A la Y le digo triángulo A la A le digo X Uy, qué lento, güey Y hay que tener fuerza para saltar con el carro este, ¿no? Coger el puto carro de hierro y levantarlo así en el aire Ajá Gente, está muy alto el juego, ¿no? ¿Verdad? Yo le vas el volumen Antes de empezar le vas el volumen Ojo el tendero Tú, de nuevo ¿Te has quedado con ganas de mirar mis hermosas pieles? Deja de llamarlas así ¿Por qué? Literalmente son pieles de personas Ya lo sé, es perturbador Si tú crees que necesitan desenterrar muertos Y desollarlos Con muchísima tensión Para luego vender sus pieles Como disfraces Es perturbador Entonces al parecer soy perturbador Está bien Eso es exactamente lo que estoy diciendo Ya, ya Cópralo y vete Leñador Vaquero Samurai Detective Buah, Samurai Logro es bloqueado Víctima de la moda Tiene buena pinta, ¿eh, el cuervo? Me lo equipo Buah, como molo, ¿no? Hostia, molo un montón Increíble Eso estuvo maravilloso ¿Sabes qué? Me podría acostumbrar a esto Vale, yo supongo que viene boss ya, ¿eh? Aunque me faltan calaveras Que te falten calaveras Significa que falta mapa todavía, ¿eh? Al menos que me las hayas dejado atrás De alguna forma Venga, vamos No tenéis nada que hacer contra mí Tengo los rojos Que meten el escupitajo ese Pégale el nido, ya Ahí está Ay, bebé, coño Ey, me pica la oreja Ay Vale Catorce Otra vez, ¿tú? ¡Uh! Acaso mi segunda advertencia, Jack No habrá una tercera Huye mientras puedas No te tengo miedo, fantasma Espero que eso sea verdad, Jack Por tu propio bien Os he dicho que me gusta mucho Cómo responde el personaje El movimiento del mando Sí, ¿no? Me calientan, me calientan, me calientan 15 En el anterior hice 15 15 de 20 hice En el mapa anterior Vale, veo una 16 Solo para que sepas Ese fantasma Imbécil Realmente me da mala espina No serás tú Un cobardica, ¿no? Veo otra 17 Igual has conseguido Todas Igual no me he dejado Ninguna Me siento mejor Ojo Otro desafío Si me he dejado Alguna calavera O un diamante Me lo deseáis en los comentarios ¿Vale? Eh... Hola Hay que subirla La bomba, quizás A ver Ah, pero si la subo ¿Cómo subo yo? A ver Me lo acabo de marcar ¿No? Ha sido más fácil Que la anterior De hecho Ha sido muy fácil Ese desafío Eh, me calientan Me calientan Detente Mamarracho Ah, se quedó vivo el nido Vale Oye, 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 oye Te calmas, eh Pelotudo ¿Vale cómo llego? 18 19 Falta una, eh ¿Dónde estará la que me falta? Me va a dar toque Quedarme en 19 Vale, igual está después de esto Todos a bordo del tren De medianoche Última parada Jack ¡Woo! ¡Ja, ja, ja! Mira, la musiquita épica Esta Hostia, este es más complicado, eh ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Lo veo! Aquí no puedo mover la cámara Uf, pero que había saltado mal ahí ¡Qué guapo! ¡Joder! Algunos saltos son bastante jodidos Porque no los ves venir Vale, lo conseguimos No, me faltó la última calavera, gente Gente, ahí mismo Aquí termina todo No he vuelto atrás Ya te lo he advertido dos veces, Jack Igualmente sigo aquí Si quieres deshacerte de mí Deberás hacerlo tú mismo Vamos, Jack Agárrame si puedes No le hago daño, eh ¿Qué haces quieto, pedazo de...? ¡Qué guapo, tío! Sus armas no sirven de nada aquí Ajá, esto sí, ¿no? ¡Puma, crack! De dado, ¿verdad? ¡Va tirando al suelo! ¿Y este ataque? ¿De nuevo? ¡Mirad, me caigo! No puedes matar a un muerto ¿Qué no? ¡Pum! Le he dado dos veces ya, ¿verdad? ¡Ay! Me caigo Así que, los pantalmitas estos Me dan vida infinita ¡Eh, las bombas, las bombas, cabrón! Ahí está Destruyes las bombas, Jack No, no, no Destruirlas, ¿no? ¿Por qué tiraselas a él? ¡No, Jack! ¿Qué has hecho? Lo has bloqueado el cazafantazo Me gusta mucho que veáis el logro, eh Me gusta mucho No, gente La última calavera roja No está He estado metiéndome con bestias Eh, creo que he saltado el mensaje He estado metiéndome con bestias Como está Como está Desde que era pequeño Ah, he estado metiéndome con bestias Como esta Desde que era pequeño Es que Ha puesto una tilde en la A ¿De verdad? Quería hablar de comer A los niños de tu edad Sí, sí Buen trabajo Ahora apúrate Por algo estamos aquí Si no me equivoco Esta montaña solía estar habitada Por una tribu de magos muy poderosos Deben haber dejado esta placa Con su mensaje final ¿Eso es todo? Mira hasta aquí Para ver esta gran roca Con un par de palabras grabadas ¿Es una placa o un obelisco? Hmm El momento más oscuro de la humanidad Se convocará un campeón ¿Puedes apurarte? ¿Te olvidaste tus anteojos en el nido o qué? Ajá Sí, sí Ahora lo entiendo El amuleto de la brasa final Hmm Me siento más poderoso de eso nombrarlo La última oración es ilegible Pero el campeón de la humanidad Necesita este amuleto Para reunir el poder necesario Para disipar la maldición del diablo Piedras y joyas Esta misión no me está resultando muy interesante Hmm Creo que no estoy entendiendo esto del todo Pero ¿Dónde se supone que está ese amuleto? Está aquí abajo Hmm ¿Qué pasa pajarito? ¿Dónde está esa maldita cosa? ¡Ya no está! Mejor así ¡Ey! ¿Esta espada? ¡Santa! ¿Sabes qué es esto? Primero la vez que hablan Y ahora espadas parlantes Definitivamente esta misión es de lo peor Debo admitir que esto es muy extraño Por si no te has dado cuenta Este lugar está plagado de magia Ahora entiendo por qué tanta gente Pereció a medio camino de obtener ese amuleto ¿Qué dices? Tú tienes muchas explicaciones que dar Charlatán Uh Bueno Nunca lo haré ¿Cómo te atreves? Eres un escarbadiente con esteroides Si crees que esa pelea caótica Que acabo de presenciar es admirable Realmente me cuestiono tu aprendizaje Tú, cara de calabaza ¿Quién eres? Soy Jack Y ya me caes bien Más vale que te acostumbras a mi presencia Si vas a pelear Más te vale serlo bien Yo te enseñaré Esperen ¿Ya se olvidaron cuando esta cosa dijo Que habíamos llegado demasiado tarde? Alguien ya se llevó el amuleto ¿Quién? 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 Tranquilízate No hay razón para gritar los cuatro vientos Su amigo vino y se llevó el amuleto Asumo que se encargaron de distraer A ese espantoso fantasma Para que él pudiera adelantarse ¿Nuestro amigo? ¡Coño, Veigar! Este es el hechicero, ¿no? Hola a todos ¿Cro? Sí, ese amigo Creo que no se conoce Ahora entiendo todo mejor Así que tú eres la paria El campeón que el mismísimo diablo Ha enviado para derrotarme A decir verdad Estoy decepcionado Muéstrate, cobarde No lo creo Ya me fui hace un tiempo Ah, perdón Ya, no lo creo Ya me fui hace un tiempo Solo me quedé para observar Tu técnica de combate Con mi socio en las minas Fue bastante esclarecedor Realmente me has dado un espectáculo Me encantará participar personalmente De una segunda ronda Cuando te arranques a cabeza de calabaza Y yo arrancaré ese amuleto De tu pútrido cadáver Creo que lo que dijo el cuervo Lo tenía que decir este, ¿eh? Ya veremos Por ahora necesito estudiar un poco más Esta baratija Para desbloquear su poder Quizás deberías unirte a mí Podemos investigarla juntos Y levantar esta ridícula maldición Este tipo realmente Me pone los pelos de punta Permitir un espíritu inocente Se ha destruido Solo para verte pelear Puede que yo sea malo Y puede que sea un servidor del diablo Pero usted, señor Usted es un cretino Un momento, vamos a ver Vale Un poquito, ¿eh? Considera mi propuesta Realmente hay mucho que quiero estudiar Sobre ti Jack Se terminó Ahora es personal Ojo Bueno, pues ahora tengo la espada Y soy un putísimo pro Pumpkin Jack The great Jack Master of trickery Finally has had the tables turned on him Upon reaching the tablet of the heart of the mountain Jack bitterly discovers that he is too late The clever cold-hearted wizard Humanity's champion Now possesses a powerful amulet And is one step closer to usurping the devil's rule over the world And breaking the curse But there is still hope for our harrowing heroes Jack's epic duel with the wizard's indentured spirit Catches the attention of a magical sword Who vows to teach him greater mastery of the deadly odds Determined to close the gap between himself and the enemy Jack and his companions rush from the mountain And follow the wizard's trail of magic Into the wilderness Let's go Gente, una obra clavada, ¿eh? Estoy flotando Estoy flotando A ver Ahora si me la cambio ya no Muéstrame que has aprendido, Jack Qué guapa Aquí estoy flotando Bueno chicos, vamos a hacerlo por aquí Me está gustando un montón el juego Si queréis que lo termine dejadme en los comentarios Dejadme un like ¿Vale? Si llegamos yo que sé a 150 likes o 200 Hacemos serie y lo terminamos Así que es un juego cortito Creo que dura unas 4 horas o 5 Así que yo creo que un par de capítulos Nos lo ventilamos Es muy divertido, ¿eh? No me cuesta nada porque me está gustando un montón Así que nada, espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Chaitos mis panas Me he equivocado Me he equivocado, cambió de escena 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 Me he equivocado, cambió de escena